Una llaga podrida era mi vida Y tirada entre la basura tú me encontraste Y ahí extendiste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas que con amor me sanaste Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaré Pero qué cobarde fuera yo Si de aquí me regresaras Estoy a medio camino, medio jornada Para llegar a Canaán ¿Dónde será mi morada? ¿Dónde será mi morada? Perdona al Señor Jesucristo, soy desobediente Y quisiera expresarle con canto lo que mi alma siente Quisiera decirles que sana a toda la gente Que ha transformado mi vida Y ahora yo soy diferente Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo dejaré Si a mi Cristo dejarás Estoy a mi Cristo dejaré Estoy a medio camino de la jornada 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 te